Es tradición comer un fino trozo de tarta de tres pisos de crema. ¡Oh, Dios mío! ¡Alguien se ha comido la tarta entera! ¡El monstruo que hiciera esto es enemigo de la Liga de los Héroes! Presidente, ¿organizará una investigación para cazar al cometar? ¡Por supuesto! ¡Ese criminal pagará por haberse comido esa tarta de crema de mantequilla con espirales de chocolate y un ligero toque! ¡Millero, señor presidente! ¡No descansaremos hasta dar con esa persona desconocida cuya identidad no conoce nadie! Ha sido papá, ¿verdad? Sí, lo sabía. Max, me gustaría presentarte a mi nueva superayudante, Cherry. Thunderman tiene un baile con su mejor amiga dentro de cinco minutos. Estoy libre ahora. Cherry, ¿puedes pasarle un mensaje a tu jefa? ¡Sois unas memas! Es genial que papá aprobara que trabajes para mí. De hecho, antes de que se fuera, le cogí su sello de aprobación. Podemos hacer lo que queramos, solo tenemos que sellarlo. Max, ¿cómo has podido no contarme antes que lo tenías? Dos batidos. Esto es demasiado poder. Tranquila, Phipps. Lo usaremos responsablemente. ¡Es mi cohete tiburón! ¡Te quiero, cohete tiburón! ¡Eres perfecto! Sabía que encontraría pareja. Ya me gusta más que Allison. Max, dame una vuelta. Quiero ir a algún lugar como la Luna o Bruno Mars. De eso nada. Me toca primero. No, yo primero. Vale, tú primero. Nora, ¿has laseado a Billy? Sí, es lo mío. Y lo nuestro es proteger a la primera familia. Incluso de sí misma. A partir de ahora, tendréis que manteneros a tres metros en todo momento. Si hay que usar las mates, mejor hablad con Nora. Billy, no podemos jugar juntos. ¡Por eso odio las mates! ¡Hala! ¿Billy y Nora no pueden jugar juntos? Bueno, puede que un tiempo les venga bien. ¿Para que sean independientes? No, para que no le duela a Billy. Bueno, me voy con el cohete tiburón a Australia. Cherry y yo usaremos el sello de papá. Ayudante, ¿hay tiempo para unas compritas en Milán? Ya he rellenado el formulario. ¿Has puesto cerezas en todos los documentos? Y mira dónde estoy. La nueva novia de Max es muy borde. La nueva novia de Max es muy borde.